Las palabras de Daimarellis Flores, presidenta de la FEU en la Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas, expresaron el apoyo de los habitantes del Balcón del Oriente Cubano al pueblo palestino. Esta condena a la muerte de civiles inocentes en la Franja de Gaza sirvió de antesala a una multitudinaria marcha de solidaridad con Palestina por la calle Vicente García del Centro Histórico de la Ciudad. Más de 18.000 personas, entre pioneros, jóvenes y trabajadores, se unieron para exigir el cese de los ataques israelíes. Ante el crimen, ante tanta barbarie y por la libertad de Palestina, marchó el pueblo tunero, el cual también alzó la voz por el amor y la esperanza. Nada justifica esa masacre que están cometiendo diaria, que la mayoría de los que fallecen son niños, mujeres. Nada, nada lo justifica y todo el que tenga en el mundo un poquito de sentimiento, reitero, independientemente de la ideología, debe combatir lo que está ocurriendo y debe apoyar la causa del pueblo palestino. Nuestro pueblo marchó hoy porque no podemos seguir permitiendo el genocidio que se está haciendo contra el pueblo de Palestina y creo que esto demuestra también el legado de nuestro comandante en jefe. Estoy más presente que nunca en el pueblo tunero, principalmente con ese alto sentido de la solidaridad, de la hermandad entre los pueblos. Como colofón en la Plaza Martiana de las Tunas, no cesó el mensaje de paz e igualdad en esta ocasión desde la música. Bajo la mirada del apóstol se expresó otra vez el apoyo de Cuba a la causa palestina y el cese de la muerte y el dolor en la Franja de Gaza. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias.